¡Suscríbete al canal! Con el tipo este que lo estaba siguiendo Que supuestamente quería unirse a nosotros Pero que realmente no me da muy buena opinión Así que lo que haremos es que continuemos A ver que nos depara la próxima misión Vamos a darle a continuar Y a ver que pasa al respecto Vale, ya estamos aquí A ver, a ver, a ver Dos habilidades disponibles Vale, ok Vamos a ver, recogida de ingresos Vamos a ver Vamos a ver las habilidades Porque si no tengo habilidades A ver si son Algunas de estas Esta Esta de aguilador Lo tenemos ya bien Ninguna de estas Mejoras de manda A ver Esta si lo podemos adquirir A ver, no puede ser Esta no Esta no Esta tampoco Esta tampoco Y esta tampoco Y esta tampoco Vale Y ahora Vamos a ver ¿Qué ingresos? Ah, no, sí Vamos a ver Si pueden ser Por eso ya está Vale, pues ahora Vamos a darle a jugar ¿Quién con negr? ¿Dónde son negras? Negr... ¿Será este de aquí? Vale Hasta ahí Tenemos que llegar Hasta ese punto Vamos a ver pero ¿Para qué? Vale, este es el tipo sospechoso esto ¿Puedo ir a buscarlas antes de que las encuentren? ¡ burns parte de nuevo! Vale Vale vale, 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 vale ok, ok, ok Y no puedo matar a ningún policía Bien Es una agencia de matar es matar a personas, Salseo, darle cuchillazos a la gente, pero no se puede, así que nada, tenemos que hacerlo de otra manera, no leí ni nada, sino que fui a saco, es muy bueno, pero vamos a ver, vale, nos quedan los policías, a ver si, a ver, tengo que ir por aquí, sigue, voy a darle, vale, aquí hay uno que toca, no quiero que toque aquí, ¿dónde está?, hasta aquí, ahí va, no, pero tío, en serio, nada, el policía ahora, güey, está intratable, a lo mejor, pero aquí había una cámara aquí, a ver, no, a ver, voy a llevar a ser, dios, pero por qué, tío, pero por qué, no me los puedo cargar, en serio, me quedo en todo, lo que se me nega, tío, tenemos que enoquearlo, bueno, vamos a ver, se trata de noquearlo, voy a destruir, nada, no, no, vale, 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 vale no me vale vamos a ver vamos a ver ya está no sé que estoy ahí pero bueno esas son las pruebas una de tres vamos a ver si vamos a ver aquí falta algo importante venga 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 joder venga muévete de ahí vamos a ver vamos a ver venga venga vale vale que se que se que por aquí va a ver venga 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 ahora ahora estoy tratando porque eras más tonta que las piedras voy a responder aquí ya está cuando el cuerpo el cuerpo ahora se acaba de infringir la ley ahora totalmente de acuerdo resulta que no puedo matar a los policías ahora es un delito noquealos noquealos señor ahora tengo que hacer lo que el ejido le de la puta gana de hacer ay vamos a ver vamos a ver un policía ahora que se tranquilo pero voy a coger y lo voy a destrozar todos los policías pero bajate tío bajate tío bajate ahora ahí tranquilito quédate tranquilito que ahí estás mejor pero aquí hay un policía que parece que quiere talcer vamos a ver vamos a noquear vamos a noquear también ostia me vio vamos a noquear que te voy a noquear a ti también que te voy a loco claro que te voy a noquear a ti también vamos a coger a esta tengo ok Vámonos a ir por aquí. Es muy fácil, venga. Tengo que esconder el cuerpo este ahora en el quinto parado. Vale, ok, está bien. ¿Me voy a andar un poquito más rápido? Vale, bien. Esconderlo ahí adentro. Habla con el jefe de la policía. Un momento apropiado para hablar con él. Esto será hablar. Vamos a hablar con él. Ay, Dios mío. Vamos a hablar con él después de una tensa misión aquí. Porque lo tenía hasta lo mismísimo. Vamos a hablar aquí ahora. ¿No tengo que hablar con él? Venga, vamos a hablar. ¿En base a qué pruebas retenéis a este hombre? Pues en... ¿Sargento? Creo que al menos necesitáis un cuerpo. No hemos podido encontrar nada, inspector. La ha pifiado, sargento. Siempre igual. A todo el... Tanto rollo para esto. Ay, Dios. Nada. Al final lo hemos conseguido, chavales. Después de... De tanta rabia contenida porque es que me saca de quicio. Pero bueno, lo hemos llegado a conseguir. Ahora vamos a ver... Cuál es nuestra próxima misión. Cuál es nuestro próximo objetivo. Y vamos allá. Ya hemos liberado la segunda maleta que me tenía... Por el camino más estresante. Pero un estrés total. Bueno, nosotros estamos aquí. La misión más cerca es esta de aquí. Vamos a llegar hasta allí. Y... A ver. A ver si cogen un cargo de todo. Vale, vale. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí. He llegado aquí. A ver qué cosa ha pasado aquí. Porque esto es aquí como un nuevo, ¿eh? Pero aquí qué pasó algo. Tenemos que hablar con una mujer esta. Competición amistosa. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Ay. Genial. Fantástico, viene usted a matarla. Qué? Da igual, todos tenemos un precio. ¿Suficiente? No he venido a matarla. ¿Y qué pretende? Starric y la compañía Miller llevan tiempo poniendo trabas a su omisión. Tengo una propuesta de negocio para usted. Buah, vamos a ver ¿Sería tan amable de coger las riendas? Claro que sí, pequeño No quiero, venga Salva al conductor de hombre Venga, tengo que salvar Venga, vamos Con esto no llego a alcanzarlo Venga, vamos, vamos A ver, quiero matarlo A ver, 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 a ver A conducir, a conducir Me explico todo y al final nada Venga, vamos, vamos A por él, a por él Van a que, van a que ¿Dónde estás? Joder, eh, conocí, venga Mierda Pero ¿por qué eres tan su normal, tío? ¿Por qué eres tan su normal? Dios mío, tío Es que es increíble Lo de este tío, tío Y lo de la su normal esa Es que es increíble Venga ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡Dios! ¡Ay, Dios! Como te trinque, tío Te destripo Yo aquí con la puta guagua esta No sé Ahí, venga Suéltate, tío Venga Dios mío Madre mía Es que Es increíble, tío Es increíble ¡Señor! Es que eres tan su normal Que es que es increíble lo tuyo, tío Es que es increíble ¡Señor! Es que eres tan su normal Que es que es increíble lo tuyo, tío Es que es increíble Igual te calmas un poco cuando te saque la pestaña Colegas, lo de este tío es de su normal Pero vamos de aquí a China, tío Corriendo detrás de su normal aquí dos horas A ver, no nos vamos a dar Pero, tío Vamos a ver Mata a ese tío ya Pero, tío En serio Que no lo mata Necesitas Tío, lo que me está pasando a mí No, no, no le pasa a nadie, tío No le pasa a nadie, bolera ¿Pero qué estás haciendo? Madre mía Ahí, a gusto Total Bien, perfecto Muy bien Muy bien Pues nada Venga Vamos a A dejarlo que salga Sal Sal, amigo Venga No te tengo que matar Tengo que estar aquí A tu lado Es que Vamos Que es increíble, tío Sal de ahí Dios mío De mi vida Tío Dios mío ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Estarás muerto o no estarás muerto? No ¿En serio? Me estás flipando Ya vale ¿En serio me robaron el carro, tío? ¿Qué coño está pasando aquí, tío? ¿Róbale? Tío, en serio No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que me está pasando No me lo creo Ni, vamos Ni de coña, vamos Ni de coña Ni de coña Ni de coña Lo que me faltaba ahora Ven aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Vale Llega el depósito No sé quién De su puñetera madre Tengo que llegar Aquí Dos horas Una puta misión Aquí Ahora Persiguiendo caballos Y carrosas Y carruajes Y su puñetera madre Vale Una tortura Persiguiendo A un matón Ahí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Malcon El títere De Starry Cuidado Idiotas Esta parquesina Tiene que llegar Al almacén De Hataway Pretende prender Fuego A mis ómnibus Va a probar Su propia medicina Probarla Que se la beba Toda La parquesina Se volverá En su contra Pero necesito Admiro su instruñador, señor Frye. Lo dejaré en sus manos. Más guerra todavía. Vamos a ver, tengo que llegar hasta allí. Vamos a ver. A mi lado. De acuerdo. Ok. 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 Tío, es que te gusta que te maten, colega. Es que lo tuyo es bárbaro, macho, bárbaro. Sí, yo que no reclutas para nada. Venga, con la red que tengo me lo voy a cargar a todos, tío. Ay, por culo de aquí. No, no puedo morir ahora. Ahora no. No, no puedo morir ahora. Toma por culo. No hay alguien más. Quiere que le dé un golpeo. A empujar. Vamoooos, coño. Ahí, ya está. Ahí, ya está. Ok. ¿Y ahora qué? Prenderle. Prender fuego, eh. Vamos a prenderle fuego. Ah, escapa de ahí. Escapa de la zona. Ya está. La verdad que no fue el edificio. El edificio fue lo otro. ¿Qué le parece esto? Veo el precio de las acciones de Milner desplomándose. Contratado. Ah, ya tengo más negocios en mente. Cuando pueda, pídale una cita a mi secretaria y... Le contaré cuál es el siguiente paso de nuestro plan. Yo no suelo trabajar. Ah, sí. Bueno, a ver, chaval. Así vamos a empezar a trabajar ya. Secuencia 5 completada. Competición amistosa completada. Salve al conductor de nada. Ni lo salvé ni nada. Porque eso fue... Vamos, una locura ya. Algo totalmente surrealista. Parece que era un subnormal que casi me imagino lo mato. Pero bueno, lo hemos conseguido, chavales. Hemos hecho una... Una emisión bastante interesante. Lo que hacemos es que dejamos el capítulo por finalizado hasta aquí. Para no serlo más largo. Y continuar con un próximo capítulo en otra parte de Assassin's Creed Syndical. Así que... Con ustedes se despiden. Y nos vemos en un próximo vídeo. Así que... ¡Hasta la próxima! Bueno, yo youtuberos. Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal. PJ Lionel One. ¡Hasta la próxima!